¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada miércoles, vamos a abrir cajas, en este caso en Skin Club, buscando el inventario de Simple. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además, de dinerito extra, entraréis en el sorteo de cuchillos semanales. Y dicho esto, vamos a ver las distintas formas que tenemos de depósito. Tenemos tarjeta, Trashly, G2APay, Payment Wall, Skins, tarjeta regalo que podemos comprar con Paypal, Passivecard y Kingwin. Y por último, Criptomonedas. Así que dicho esto, chicos y chicas, vamos a por el inventario de Simple o al menos sus mejores skins. ¿Cuáles son? Ahora mismo estaréis viendo una imagen, si no me equivoco, reciente de skins que utilizo bastante. Como por ejemplo, el Akafire Serpent, la USP Overgrowth, la Glofad, la DSL y el Emerald, que me encanta. Que ya es una skin que hemos sacado, pero que ha acabado vendiendo por X o por Y. Hay varias skins que me gustaría conseguir a nivel personal. Vamos a ver qué tal es el primer capítulo. Si veo que tiene mucho apoyo, puedo hacer más partes del inventario de Simple o, por ejemplo, puedo buscar más jugadores. Depende de lo que queráis, ¿vale? Así que vamos al lío. Por cierto, queda poquitos días para que acabe el evento del mundial. Os invito a que si no habéis abierto cajas, lo hagáis porque os van a dar cajas gratis, balance gratis, a medida que vayáis abriendo cajas y al principio dan un montonazo de regalos. Así que os lo recomiendo, como digo, si queréis ganar dinerillo. Así que vamos al lío, chicos y chicas. Primera caja, primera estampada de locos, la verdad. Hemos perdido la mitad en esta caja que normalmente va bastante bien. Venga, vamos a poner un sorteo con la de Qatar. Por cierto, Argentina, muchísimas felicidades. Espero de corazón que os vaya muy bien en la final. No voy a decir resultado, no voy a decir contra quién, que os vaya bien. No quiero mufar. Espero que, pues eso, que las cosas salgan. Así que nada, vamos al lío, chicos y chicas. 38 y 37 son 75 dólares. Por cierto, mucha Fire Serpent por aquí, ¿no? Tenemos... Vale, perfecto. ¿Qué más podemos intentar abrir? Mira, la Cover Knife. Vamos a abrir un par porque esta caja sí se porta bien. Se porta muy, muy bien, chicos y chicas. Así que, venga, vamos con la primera tirada, por favor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, hasta el culo roto! ¡No me jodas! Encima he conseguido el más caro. Tenía un 0,088. Es lo más difícil de conseguir de la caja. Bueno, 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 bueno. Es lo que más me ha dado con diferencia esa caja en toda mi vida. Vale, me gusta lo que veo. Esto nos permite hacer más florituras. Vale, bien, bien, bien. Esto me da muchísima cancha, tío. Vamos a probar suerte con la Piss of Love. Venga, va. Recordamos caja que te puede dar la Fire Serpent, que tanto nos gustaría. O por el contrario, AVPs. O la M4, ¿no? So, welcome to the jungle. O por el contrario, 5 veretas y me cago en tu puta madre. Porque son... No sé cuánto hemos palmado, pero hemos palmado 200 pavos. ¿Cuánto balance me queda? Es que me queda 560, tío. Venga, voy a abrir 4. Así son 400 clavados. Venga, por favor, porfa, 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 porfa. Una VP de estas guapas. Aunque es que la Noda no lo quita. Me cago en la puta. Mira, al menos nos da 40 pavos. Menos mal. Como digo, chicos y chicas, aprovechad. Mira, voy a abrir. Voy a abrir una cajita que me han dado una gratis, que es la Silverbird. Que aquí nos puede tocar. Qué putada, tío. Venga, está aquí. Que nos puede tocar es o skin mierda, que es esta de aquí, o cuchillo. Da igual el que sea. Como veis, aquí se ganan muchos, muchos cuchillos. Así que venga, vamos al lío. No puedo ser tan puto desgraciado que en una caja me den 1200 pavos y en otras me esté comiendo una polla. Vale. ¿Otro más? Bueno, tenemos uno. Tenemos uno. Vamos trabajando, vamos trabajando. Dejen funcionar. Es que si voy a probar suerte en la de antes, supongo que me estampo, ¿no? Vamos a probar suerte en la Diamond, va. Bueno. Buah, qué estampado, cabrón. Venga, va. Va, ¿eh? Joder, tío, que lo bien que íbamos. Al fin nos vamos a sacar solo 500 dólares de beneficio. Digo solo, ¿no? Pero me entendéis. Está mejor, ¿no? Está mejor. Bueno, 157. Nos hemos quedado ahí, ven. Nos quedan 24 dólares, chicos. Voy a abrir la Silverbird de nuevo. Esperando a que me toque un cuchillo. Si me toca bien, si no, mala suerte. Y vale. Aquí tenemos Karambitfade. Tenemos Deseligera y Meral, Juggernaut. Tenemos cositas con las que podemos pivotar. Vale. El caso es... Vale. Vamos a mejorar. Esto es lo que tenemos. Vamos a mejorar. Vale. El caso es el Karambitfade. Es muy caro, ¿no? El Karambitfade. Es muy caro. No hay Karambitfade, tío, de momento, en Skin Club. Vale. Yo creo que voy a por la Deseligera, tío. Porque me gustaría como conseguir las skins en buen estado, ¿sabéis? No me gustaría... Después puedo probar una gambla... Fijaros, voy a hacer una cosa. Venga. Esto es un 67%. Tengo que ser un puñetero santo desgraciado para que esto salga mal. Pero bueno. Visto cómo... En vos empieza y cómo vamos. Perfecto. Conseguimos la Deseligera. Deseligera que voy a sacar inmediatamente. Porque es una skin que me gusta mucho dentro de la Deseligera. Yo creo que es de las más bonitas que hay. La vamos a sacar. Ya tenemos algo del inventario de simple. Creo que la USP Overgrowth también la podemos conseguir, por supuesto. USP Overgrowth. No está tan poco. Aquí está. 70 pavos. Factory Music es cara. Me esperaba bastante menos, la verdad. Venga, pues... Le vamos a dar, chicos y chicas. Tenemos USP. Tenemos... Eh... Kings. Ahora el caso, eh, chicos. Gambleada de la hostia para la Fizer Pen. Me va a dejar jugar al 30%, tío. A la izquierda. Y oye. Si la conseguimos, bien. Si no, pues mala suerte, tío. ¿Qué quieres que te diga? Va a ser a la derecha, ¿no? Puta madre. Va a ser a la derecha. De hecho, hasta podría haber conseguido a la derecha la Fiel Tested. Pero yo que sé. Hemos conseguido, chicos y chicas, la de S-Liguel. Hemos conseguido la USP. Con eso podemos trabajar. Y nada, de momento no he recibido la de S-Liguel. Pero no os preocupéis, chicos y chicas. Aquí pone que acepta el intercambio, pero ya no existe. Será bugazo. Volvemos a enviar la oferta del intercambio. Y ya veréis cómo la recibo. Se hizo derrogar, chicos y chicas. Pero aquí tenemos la de S-Liguel, por cierto. También tenemos la USP Overgrowth que enviaré posteriormente. Pero bueno, para que veáis aquí la de S-Liguel del compañero simple, chicos y chicas. Así que lo dicho. Si queréis que vayamos a por el Karambit Fade cuando esté. Porque ese Karambit Slaute lo voy a reservar para eso. Si queréis el inventario de Zaibu. El de Nico. El jugador que más os guste, chicos y chicas. Podemos ir a por él si apoyáis muchísimo esta serie. Os recuerdo, tenéis el enlace de KingClub en la descripción. Y dicho esto, muchísimas gracias por apoyar el vídeo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.